Nos visita uno en el piso y es Matías El Toro Arnedo, de ET de Nieva, a quien le agradecemos estos minutos y la amabilidad de venir a todo se ve. Mati, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día, Carlin, Estemaru, Contín. Bueno, calculo que con la confirmación y lo podemos decir, vas a continuar en Nieva. ¿Y qué balance también haces de esta temporada de Nieva en donde fueron protagonistas? Sí, sí, continuamos. Bueno, nunca estuvo en duda la no continuidad. Sí, había que tirar una primicia por el programa. Para que hizo un título. Había que vender. Ahí está. Pero sí, seguimos. Hicimos un balance, como se hace siempre, al cierre de un ciclo. Terminamos lo que fue la participación en cuartos de final, enfrentando a un gran rival. Así que, posterior a eso, dimos un pequeño receso. Y bueno, tuvimos unas charlas de análisis, conclusiones, balance con cuerpo técnico, dirigente y algunos jugadores. Y ya la semana que viene arrancaremos de nuevo con este segundo semestre. Ahora, terminando, ¿no? La semana que viene arrancan con el segundo semestre. ¿Cómo ves la liga? La liga jujeña, el formato, el tema de los partidos. ¿Cómo está? Bueno, en cuanto a formato, me parece bueno, porque genera competitividad hasta lo último. Quedamos expectantes siempre estar adentro de los cuatro clasificados. Entonces, bueno, va generando esa competencia que es linda, que es la que se busca, ¿no? La motivación de todos los equipos es llegar a estar en esas instancias finales. Así que, el formato estuvo bueno. Hay equipos que se han reforzado y han hecho las cosas muy bien. Entonces, bueno, le ha generado una competencia a la liga muy buena. Siempre se puede mejorar también, pero lo que vimos en este primer semestre ha sido positivo. Sí, recién hablábamos un poco del tema, ¿no? De los jugadores, porque hoy en día, bueno, distintos clubes, más allá de algunos que por ahí tienen experiencia o jugadores experimentados, pero hay muchos chicos jóvenes que van a los clubes. En el caso de Ciudad Nieva, por ejemplo, ¿cómo se los mantiene? ¿Cómo se mantiene el grupo? ¿Cómo se equilibra el grupo? Porque tenés varios factores, el tema de estudio, secundaria, vos decías también un poco la fiesta de los estudiantes, Bariloche. Bueno, ¿cómo se maneja o cómo se estimula, si se quiere la expresión, para seguir adelante? Bueno, voy a ser un poquito más extenso en la respuesta y vamos a hacer un recuerdo. O sea, al inicio del año o al año anterior, se hizo, se tomó una medida de eliminar, si se quiere el nombre, la categoría reserva. Y se establecieron un formato de su 17 y su 19. Hubo algunas repercusiones ahí con respecto a eso, pero a mí me pareció positivo porque la edad de los chicos que conforman la reserva es la misma edad de la sub-19. Entonces hoy tenés un grupo que tiene una categoría fija donde tiene una forma de competir diferente a lo que ha sido la reserva. La reserva antes tenía poco tiempo de juego, los chicos pasaban de la reserva al banco de la primera división y en algunos casos jugaban también en sexta división. Entonces conformar hoy un grupo de sub-19 ha sido importante y ese mismo grupo de sub-19 a las claras se hizo lugar en un lugar de primera división. Entonces hoy muchos equipos de primera están siendo reforzados por estos chicos de la sub-19. Nosotros particularmente este segundo semestre lo vamos a hacer así, con nueve chicos más o menos de la sub-19 van a subir al plantel de primera. Y eso hace que vos conformes un grupo entre chicos, hablemos chicos menos de 20 años, un grupo entre 25, 26 y algunos que otros más grandes que puedan llevar las riendas de un equipo y lograr un buen grupo, lograr un grupo competitivo y ahí sí podemos contener a un grupo de jóvenes en un tiempo prolongado. Toro, pensando en lo que es la actualidad del fútbol jujeño, tu paso, porque recorremos que surgiste en gimnasia, estuviste en las inferiores, recorrido con Popeye, distintos clubes y ahora volvés a Nieva en un proyecto creo yo lindo, porque es apostar por un club que contiene a muchos chicos. ¿Qué ves del fútbol jujeño? ¿Qué crees que está bueno? ¿Qué crees que le falta desde tu experiencia y recorrido de haber ido y vuelto? Y bueno, ha sido, son muchos años que empecé con esto y bueno, he visto de todo, he visto mucha más apuesta, en algunos casos se le dio la espalda y creo yo que se tiene que seguir apostando todo el tiempo, pero tiene que haber como bajadas de línea y las bajadas de línea tendrán que ser de las instituciones que están arriba, o sea, el mismo Estado, la Liga Jujeña, los clubes con mayor, qué sé yo, objetivos o objetivos más ambiciosos en el ámbito profesional, también acercarse, volcar y ayudar a la institución madre que es la Liga Jujeña. Así que creo yo que siempre pueden haber momentos un poquito más altos que otros, pero siempre se busca y es lo que se espera, que crezca, ¿no? Que crezca en buena medida. Hoy tenés algunos clubes que algunos presidentes han logrado estimular a los futbolistas con algo de dinero y eso también hace a una participación un poquitito más o semiprofesional, por decirlo así, con algunas obligaciones en cuanto a jugador y dirigentes, pero por lo general es mucho amateurismo. Ahora, Mati, te pregunto esto que tiene que ver con el nivel, ¿no? El nivel de chicos, de jugadores, pero no solamente con el nivel que vos puedas ver dentro de la cancha de cómo mueven la pelota, sino con esto del nivel personal, de constancia, de perseverancia, de ir, de entrenar, de esforzarse. Y esto va asociado a que dicen que, bueno, los chicos de hoy son una generación que le tienen mucho miedo al fracaso, que no pueden ser constantes. ¿Cómo ves eso adentro y afuera de la cancha? Bueno, seguramente cada entrenador con cada grupo tendrá sus particularidades del tema, ¿no? Pero creo yo que una de las formas o la que yo incorporo es ser muy metódico, darle una entidad importante a los entrenamientos, que tengamos una metodología muy bien preparada, desarrollada, que los chicos puedan recibir y percibir que hay un trabajo por atrás, que nada se hace de manera improvisada, y eso hace a que en el tiempo, en la constancia, se pueda ver un crecimiento, un rendimiento en evolución. Entonces el chico, al ver qué mejoró y qué evolucionó, puede sentirse entusiasmado y con muchas ganas. Entonces eso puede ser en el tiempo algo que pueda generar eso, ¿no? Que pueda generar contención y que el mismo chico tenga objetivos claros. Bueno, sin lugar a dudas, creo que este campeonato de la Liga le ha dado un toque especial, ¿no? Vos como técnico de Nieva, Iván Albarracín de Lavalle, Dani Ramasco, y otro que por ahí me estoy olvidando. Darío Zampini. Claro. Martín Marto de Enzapla. Martín Marto. Esto le ha dado un toque especial también, ¿no? De calidad, de importancia a lo que es el torneo, tener técnico como a la categoría de ustedes. Bueno, tal cual. O sea, hay muchos equipos que se han reforzado, como te decía, con jugadores... El Oso Coronel, por ejemplo. Bueno, sí, no olvidamos del Oso. Hay muchos equipos que se han reforzado con jugadores de la zona, que siempre han marcado un buen rendimiento. Entonces han hecho distintos equipos con mucha competencia y desafíos para los entrenadores. Y han logrado llegar a esas instancias finales, en algunos casos estar entre los ocho mejores de la Liga y en otros quedar un paso relegado. Pero bueno, le han dado calidad al torneo, claramente. Por último, mañana es el Día del Amigo y es un día importante. ¿Qué amigo te dejó el fútbol? Yo ya sé la respuesta porque alguna vez lo crucé en algún carnaval y en algún otro evento. Pero ¿qué amigos tenés del fútbol, de tu carrera? Bueno, si empezamos a dar nombres, creo que después van a pasar facturas. Pero muchos, muchos. Nosotros... ¡Qué gordo! Claro, tenemos un grupo de amigos en la Plaza Ciudad Nieva que de ahí seguimos en la continuidad y bueno, compartimos mucho tiempo con el gordito Estrada en lo que fue gimnasio Iremio Jujuy, divisiones inferiores, primera división. Así que nada, es muy marcada la reprensa. Ya veníamos con una amistad ante el fútbol y la... Escucha, estás jugando la semifinal de la Liga Jujenia contra el cruce, ponerle. Y tenés dos refuerzos, como Agustín Güebel y Andrade. Y no pueden jugar porque llegó tarde el transfer a la Liga Jujenia. ¿Qué haces? Este dice, ya sé quién mandó la pregunta. ¿Quién la mandó? No, 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 no me sale. ¿Cuál es tu punto de opinión como técnico? No pueden jugar. Ya estamos hablando, no pueden jugar. ¿Qué hago? Y bueno, siempre en este nivel tenemos plan A, plan B, plan Z. Así que si alguna alternativa ponemos, como bueno, tendremos que... Si son dos jugadores importantes, uno de área, goleador. Claro, sí. Y el otro es medio campo. Entonces tenemos que buscar algún refuerzo en defensa, medio campo. Ok, perfecto. Nos quedamos con un montón de ganas. Nos están diciendo, cerremos, cerremos, cerremos. Hay una duda en la pantalla, el tema de las escuelitas de fútbol siempre por la tarde y los chicos que van al colegio a la tarde no tienen posibilidad de ir a escuelitas. Creo que te excede, pero es una duda que te la hacemos. Bueno, en Ciudad Nieva este año está trabajando Gustavo Barabale y en alguna oportunidad se analizó que Ciudad Nieva tiene una actividad por la tarde. Y había una idea de reactivar en el turno mañana. Así que eso, se están haciendo distintos tipos de sondeos para ver la posibilidad y la cantidad. Porque seguramente habrá una cantidad de chicos que pueden ir a la mañana, pero el volumen más importante lo tenemos en la tarde. Se está sondeando por sí o por no, Sonia. ¿Anhelas con volver alguna vez a gimnasia? Bueno, tuve tres pasos por el club y bueno, han sido siempre muy lindos. Y bueno, en la medida que uno siga creciendo en esta profesión y se siguen dando las oportunidades, ¿por qué no?